Se rescataron cuatro menores de edad que se encontraban en situación de calle. Estaban en una bodega con su padre y otras personas adictas e indigentes. Al ir por el Boulevard Durango, escuchan voces de niños dentro de una bodega abandonada. Entonces proceden a entrar y se percatan de que hay cuatro menores, niñas, de las edades de 7, 5, 3 y 2 años acompañadas de su padre. No nada más estaban ellas, había otras personas allí que se estaban drogando. Posteriormente llega la presidenta de DIF Municipal, la doctora Ana Beatriz González, a verificar el estado en el que se encontraban estas niñas junto con su padre. La mamá se le llama por teléfono, la mamá acude allí a seguridad pública y lo que pasa es que la mamá se encontraba trabajando. Es la única que tiene trabajo en este momento. Entonces ella se encontraba trabajando. Al parecer tiene un horario de 12 del día hasta las 3 de la mañana. Entonces a esa hora el papá es el que se hace cargo de las menores. Entonces aquí lo que se hace pues es, la señora nos refiere que ella tiene a su mamá, o sea, la abuela de las niñas, que pueden tenerlas ahí por lo pronto. No tienen casa, si aclarar que ellos ahorita no cuentan con ningún domicilio, por eso se encontraban ahí. Pero la abuela se presenta y se les entrega a las niñas. Salma Guzmán explicó que se mantendrá vigilancia sobre las cuatro menores que en caso de quedarse en Durango podrían acceder al programa asistencial denominado Futuros Líderes, con el compromiso de acudir a la escuela y no volver a una situación de calle. Las niñas y la familia pues son de Pueblo Nuevo, no son de Durango. Tenían aproximadamente 15 días de haber estado aquí en la ciudad y ahora la visita que se les va a hacer es para que ellos definan si van a regresar a su poblado o van a seguir aquí. En caso de que sigan aquí en Durango, que sean condiciones salubres para las menores. Se les hizo un examen médico, estaban en perfectas condiciones y simplemente pues no van a la escuela. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.